Música Mi amor se derrama en llanto y vos te estarás riendo Y yo seguiré cantando copritas de sufrimiento Música Ya nada puede borrarme del corazón tu recuerdo Y aunque vos ya me olvidaste vivís en mi pensamiento Que dulce suena esta pena, llorcita del desconsuelo Ojalá que la disfruten, a ver yo me estoy muriendo Música Que lejos están los días de aquella miel de tus besos Que mataban despedidas en la inocencia del tiempo Música Algunas noches me llegan por el latir de un desvelo Un hombre en una vida la silba quita por el viento Pero no debo quejarme todo al fin tiene su precio De haber logrado olvidarte que sería de estos versos Que dulce suena esta pena, llorcita del desconsuelo Ojalá que la disfruten aunque yo me estoy muriendo No, 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 no